Ven mi cumbia, mi neneira, goza buena, ven mi nena Yo te quiero ver bailar, con ti cumbia singular Goza y goza sin parar, todo el mundo gozará Eh, 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 esa music, eh, 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 esa music, esa music ¡Fuemos, eh! ¡Locacharito! R.S. R.S. Ok, ahora estamos abrazados con la cumbia, cacharritos Para seguir volviendo y gozando, salud especiales Para la familia Espinosa, Carrizales, Ándale, Ivón Para Tere, Elisa, Zulema, Curru, Abraham Para el Tremendo Roberto, para Shaden, Brandon, Gerardito Para Suriel, Perla, Ángel y Sandri Según estamos avanzando con más de la buena música Aquí en la fiesta de mi compadre Tremendo Jerry Vámonos con otro tema por ahí Para que sigan disfrutando de la buena cumbia Cacharrito Ritmo de Sabor para todos ustedes Para los amigos Ahí en la página oficial de GESA Music Cacharrito CRS para todos ustedes Con GESA Music Vamos a seguir con más Ok, vamos con un tema romántico para que se pongan a bailar Y pesaquen a las muchachas por ahí A bailar por ahí al centro de la pista Tema romántico Se llama y se titula Tu forma de amar, dice así Sol y agua Mar y arena Dulce mezcla entre fuego y pasión El espacio entre el cielo y la tierra Tú y yo Tú me amas, tú me piensas Y te juro que igual estoy yo En el eclipse De amor Y mi corazón Feliz De un sueño hecho realidad Que se va vendiendo En mi Tu forma de amar Y en mi existencia Para quererte No hay noche ni mañana Que no te pierdes Después de ti no hay más nada Déjeme, déjeme, déjeme Mi caricia y mi palabra Y que me queme Y mi corazón Feliz De un sueño hecho realidad Que se va vendiendo En mi Tu forma De amar Y para mi dueña Con mucho cariño Ailonio, baby Este en arroyo Para los buenos amigos Colegas y hermanos Y que es San Jose San Jose Arias Reyes Toca bonito Toca bonito Y tú Y yo Cuerpo y alma Cielo y tierra Dos personas Con un corazón La ilusión De alcanzar Una estrella Sonia y yo Tú me hablas Cosas bellas Y mi cuerpo Tiembla de pasión Al instante El amor Y mi corazón Feliz De un sueño hecho realidad Que se va vendiendo En mi Tu forma De amar No habrá tiempo Ni distancia Para quererte Para la noche Ni mañana Que no se seque Que después de ti No hay malvida No hay maldada No hay maldada No hay maldada Que no hay maldada Que me dé Mi caricia Y ni palabra Me queme, me queme Y mi corazón feliz Es un dueño hecho realidad Que se va metiendo en mí Tu forma de amar Y mi corazón feliz Es un dueño hecho realidad Que se va metiendo en mí Tu forma, mi viejo De amar Muchas gracias por los aplausos Seguimos avanzando con más y más Cacharritos de RS para todos ustedes Desde el 15 años del Compa Jerry Vamos a avanzar con más Aquí un tema romántico Vamos a avanzar por ahí con más de los temas El tema ritmo de cumbia Que nos están solicitando por aquí La gente de la Altamira Dígame ¿Cuál? Ah, yo pensé que ibas a pedir un tema Ok, avanzamos con más de los temas Para ti De una vez Vamos a seguir avanzando con otro tema Ok, dice el tema sabroso Comperito Para bailar y gozar Anda el Comperito Güero Y dice así Tema sabroso Para bailadores Familia Espinosa Que le sale Y la boquetona 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 Que le sale ¡Tina! Que tiene los ojos verde ¡Tina! 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 Bella y dulce como miel ¡Tina! 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 De la cabeza a los pies ¡Tina! 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 ¡Opa! ¡Súper! ¡Súper! ¡Tina! Oye, narocho Las bokeh bokeh It's the music Tiene la mujer más linda Tina, 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 tina Tiene los ojos verdes Tina, 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 tina Bella y dulce como miel Tina, 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 tina De la cabeza a los pies Tina, 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 tina Oye, tina, tina Para los ojos y los aires ¡Eh! Cumbia, cumbia, hay más cumbias Esa music Para ti, para ti Oye, sigue la cumbia Hueva, hueva, hueva Esta es una exclusiva más de Esa music Esa music Esa music Esa music Hay que ese tema de tina Mi mala suerte Bueno En mi mala suerte Vamos a conocer a la dama Con el tema de mi mala suerte Comperito Güero Para bailar y gozar Cumbia Salsa, merengue, requetón No No